En el capítulo anterior de la venganza de Pou ¿Qué? Uh, estás más feo Pou, ahora estás aún más feo Estás todo arrugado, una patata gigante arrugada Uh, está distraído, vámonos, sí, 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 sí ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, Kiku! Bien, ahora coloca el arma de rayos en el sofá ¡Perfecto! ¡Toma, Pou! Pobre patata maligna ¡Uff! Qué bueno que pudimos escapar, ¿o no, Kiku? Uh, o bueno, lo que queda de Kiku por ahora Ya lo voy a llevar al médico, no se preocupen Vámonos, vámonos, ¿qué? ¿Qué es esto? Teníamos un sótano, ¿what? A ver, ok, un sótano con pizzas Y dice, encuentra a Dou ¿Quién es Dou? Teníamos más Pous en la casa y no me enteré, ¿what? Encuentra a Dou y ponlo en la almohada, aquí, cerca de Kiku Kiku se convirtió en un Pou Parece fácil ¿Qué es eso? ¡Es el fantasma de Pou! Uh, como lo matamos con el arma láser Volvió como un fantasma Y... Aquí hay una llave ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Yish! ¡Yish! ¡Ja! Ok, qué mal Muy bien, aquí estamos de nuevo, Kiku Esta vez está vivo Hay que buscar llaves Hay que tener cuidado con el fantasma de Pou Esa llave, agárrenla Vámonos No quedemos los dos atrapados aquí Aquí hay un armario, bien Ah, no, no, una puerta roja Una puerta roja que se abre con esta llave amarilla Si quisiéramos escondernos Nos metemos aquí Ahí hay otra puerta ¿Cómo ahí viene el Pou? Me escondí Rápido, rápido, rápido Ojalá haya aquí adentro Un armario Una llave Robby Genial Hola, Kiku Está muy cerca, creo Me voy a esconder Uy, ¿no podés entrar? Oh, no ¡Corre, Kiku, corre! ¡Ve a la otra pieza, Kiku! Kiku, estás afuera ¡Ve a la puerta! ¡Ve a la puerta, Kiku! Sí ¡Escapa! Yo no puedo salir A ver, ahí se normalizó Si encontraste a Dou Hay que ir a la entrada de alguna forma Ok, esta es la entrada Ahora necesitamos a Kiku Acá, Kiku, por aquí Por aquí Ven ¡Ah! ¡Uf! ¡Corre! Trae ese Dou Aquí, 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 aquí Eso, eso Ponlo en la almohada ¡Ey! Gracias por devolver a Dou Supongo que ese es el padre de los Bows El que nos va trayendo los Bows todo el tiempo Y quiso que salvemos al Bows verde Ahora Nos volvió a contratar de niñeros Para cuidar al Bows verde en esta casota Este señor que está en la puerta Me da un poco de repeluz Supongo que es muy buena persona Estoy hablando del Bows araña No del cabeza tocino Aunque los cabezas tocinos tampoco son de confiar ¡Bien! Esta es la casa de nuestro amigo verdecito El problema es que no nos dijeron que había dos niños más Es rosa como yo, ¿sí? ¡Ja, ja! El Bows Robby Ya tengo un favorito Ok, vamos a tener que hablar con ese señor cara de papel Nos va a tener que aumentar la paga Nosotros tenemos que cuidar uno solo El que estaba en nuestro suelo Ok ¿Qué tenemos que hacer? Construir muebles Kiku, tú sabes carpintería Ah, con eso Ok ¿Será otra caja? Ahí está Bien La mesa está hecha Vaya casa grande Eh, bien Esto está hecho El autito está hecho Hay una llave aquí Venga ¿Qué vieron? Uh Otra llave No sé para qué son Pero vamos a juntarlas Oh no Nos podemos esconder Mala señal Construyeron el sillón Bien Ahora queda Esto de aquí arriba Ah, bien Perfecto Había que tirar la caja Básicamente Vamos a darle a comer a los pequeños Bows Yo voy a alimentar a este Aquí tenemos el azulito Qué difíciles que son De poner en las mesas Bien El rosa El azul Están en la mesa Están en la mesa Alimentémoslos ¿Qué hay para comer? Es lo mismo que en la otra casa Come Un hot dog Toma Oh nenita Queremos que crezca bien El Robby Pou No va a alcanzar la comida Pero ni de Ni de broma No podíamos alimentar Un solo Pou La otra vez Ese sushi ¿Qué pasa? Ah, ah, no No, Kiku Tienes que compartir el sushi No Tienes que compartir el sushi Kiku Dáselo muy bien Kiku Mmm No se lo dio Ah, ah, ah Hizo como que se lo dio Pero se lo dio Bueno, nos quedamos sin comida Vamos a la tienda Espero que no pase nada malo Cuando nos vamos Suelen pasar cosas malas Vamos Ok, bien Muchas compras Kiku, compramos solo manzanas ¿Quién hizo la lista, Kiku? Yo Yo no hice la lista Me gustan las manzanas Voy a dejar esto aquí Voy a buscar las otras compras Y las tenemos que poner En el freezer Manzanas congeladas Duras como una piedra Toco, 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 toco ¿Este lugar? Es un lugar de moda Ah, miren Estas cabezas se destraban Veamos Con Logros Genial Los Paws tienen una araña en la cabeza No me gusta mucho ¿Qué pasa? Hay que guardarlo Lo sé, lo sé Hay que tirarlo allí Pero Me distraigo, Kiku No puedo hacer todas las tareas de la casa Oh, arruiné a los Paws Los hice unos noobs No hay comida Pero está abajo en el freezer Creo que tienen que dormir ahora, Kiku Miren esas ojeras No, está la sala de juegos Aquí El Bow Robbie Lo mejor para el final No hay más cojines, Kiku Ese cojín es del Bow Robbie ¡No! Fuera la pieza Nosotros tenemos camas para dormir, Kiku Vamos a dormir ¿Alguien tocó la puerta? ¿Quién será? ¿La pizza tal vez? ¿Una carta? Déjenmela leer Dame a Dow O ya verás Una carta de amenaza, Kiku Encárgate de tus amigos Antes de que llegue Bow Este quiere ser bañado Este que quiere comer Ok Este lo llevo a la cocina Tú llevas ese al baño ¿El baño dónde está? En esta casa tan gigantesca ¡Ay! Pero no hay comida aquí ¡Aaah! Hay que ir abajo ¡Claro! En el freezer Toma 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 Ahora Hay que bañar a este Porque se ensució Podemos bañar a estos dos juntos ¡No encuentro el baño! Ah, para eso eran las llaves ¡Claro! Estaba cerrado con llave el baño ¡Uf! Enjabón, enjabón, enjabona Enjabón, enjabón, enjabón Queda poco tiempo, Kiku Creo que vamos a tener que escondernos Bien hecho Quédate ahí Yo me voy A donde sea que pueda Aquí, aquí, aquí En la entrada Espero que los pequeñines estén bien ¡Buah! ¡Qué fea araña! Dow quedó arriba Así que No pasa nada Ahí estaba Kiku Bien, no lo vio No lo vio Ahí estoy yo, creo ¡Oh, no! ¡Los atrapó! ¡Los atrapó! ¿Puedo sacar algo positivo de eso? ¿Estamos vivos? Vamos A tratarlo de nuevo A ver Tenemos la carta de nuevo Y vamos Esta vez Vamos a hacer las cosas estratégicamente Kiku va a hacer otras cosas Bien, yo me encargo de alimentar Este pequeñito Toma Hay que atenderlos a todos Antes de que venga Bow Dios, ¿cuánto come? Perfecto Ahora hay que bañarlo Bien, Kiku ya bañó a ese Yo voy a bañar a este Vamos Detrás de las orejas Detrás de las orejas Hay que bañarse completo Ahí está Muy bien Ahora quiere jugar Vamos a llevarlo a jugar Ok Ahí está la pelota ¿Y la pelota? Ahí está Juegan con el pequeño Bow Robby Voy a poner a este a dormir Duerme, duerme Ahí está Listo, listo Corre, Kiku Tenemos poco tiempo Ok Hay que esconderse Escóndete aquí Yo voy al otro No, no Me escondí Creo Creo No sé Ya veremos Ok Estoy Me veo ahí adentro Estoy escondido, creo ¿Ven? Estoy como corriendo en el Estoy escondido, bien Perfecto Se está yendo Estamos vivos Genial Están todos bañaditos Y bien Ahora Después de poner a nuestros amiguitos a dormir Hay que apagar la luz E irnos a dormir nosotros Ahora no hay más contador Y lo único que tenemos que hacer es Encontrar el spray antiarañas Que está aquí Bien Lo ponemos aquí en la puerta Ahora te quiero ver, Bow Eso Muerto, muerto Muy bien, Kiku Logramos salvar a la familia Bow Y nos deshicimos del Bow araña Menos mal Se veía terrorífico Ahora lo único que queda es hablar con el padre de los Bowchitos Para que nos pague O sea, hicimos muchas más cosas de las que habíamos arreglado Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Activar la campanita Y responder esta pregunta ¿Cuál es su Bow favorito? Háganme saber en los comentarios Nos vemos la próxima Bye, bye